Muy bien, muy bonito, muy bonito detalle, muy bien, perfecto, es así, es amigos, aquí estamos, estamos en, con el dentista, Mónica, le van a hacer su, su chequeo, así es amigos, así está la cosa, bueno, los dejo porque ya vamos a pasar, el martes 14 a las 12, le vamos a hacer sus impresiones a ella, para ponerle su cuenta, ándale pues, gracias, gracias, saludos, 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 ándale pues, ándale pues, ándale Gracias, gracias, pues ahí está amigos, bien, no tomé donde ni nada, pues, porque pues, no sé si, si vieron o no, pero ahí está, ustedes ya vieron, listo, martes, a ver cuándo Mónica, dales la buena idea a la gente, la buena noticia, martes 14, ¿qué horas? A las 12, 12 el día, le va a poner, le va a tomar las impresiones, un rayos X, unas, no sé cómo se hacen, unas fotografías, y le va a poner, y les va a sacar el, la, ¿cómo se llama? El molde, y en ese momento le va a poner una cel, para que ya ande con dientes, en lo que le llegan los originales, ¿qué tal? Se va adaptando, ¿no? Sí. Ajá, vamos al, ¿quieres algo de mandadito dijiste? Sí, ¿no? Pues, sí o no, me hace más de un trapeador y cosas, dale a una sorianilla que ande por ahí, Héctor, pues aquí está, pero quisiera más caricaturas, todas las caricaturas, ya las miré y están rayadas, ya no tengo, ¿quieres ver caricaturas conmigo? Sí. Ok. Yo tengo fliego de películas en la casa, vamos por ellas. Pero quiero caricaturas yo, y música, y música también quiero. Ah, ok. Y esas si quieres te las vendo en 10 pesos cada una. Ahorita te las compro esas. Ándale, ok. Pero vamos por música. Entonces, música primero, entonces. Sí. ¿Dónde está la música? Están cerca de tu casa. Ah, bueno, vamos. Vamos a tu casa, pues. Vamos por las de estas, ok. Entonces, este, en lo que nosotros vemos caricaturas, Mónica y yo, pero Mónica, caricaturas, caricaturas, ¿verdad, Mónica? Es que todas las memorias ya las escuché y... No, está bien, cópraselas a 10 pesos, hombre, están... No, las memorias te digo. Ah, ok. Mónica, quiero que me digas qué sientes saber que en esta semana ya vas a tener tus... Pues tengo nervios. No, pero no duele. Me gusta y tengo nervios. No duele, mija. ¿Cómo te pareció, mi familiar? Bien. Agradable, ¿verdad? Sí, amable. Muy amable el doctor Adame, el mejor de aquí de San Luis, Río Colorado, Sonora. Luego vamos a poner su... Su... Su, este... Su dirección y todo. Así es que se van a... Ay, ya me viene aquí en el... Ajá. Se van a llevar una sorpresa la próxima semana para que vean a Mónica con sus dientes. Así es. Le mando un saludo a mi amigo Luis C. Luis Carlos, dile hola, Luis Carlos. Hola, Luis Carlos. Porque él me dice, Gilbert, ponle los dientes a Mónica para que se vea más guapa. Ah, ok, Luis Carlitos, ya te mandamos un saludo. Un saludo a Daniel, un saludo a Alejandro, a Charly, mi primo. Ah, pero aquí también me ven música, doctor. Pero él tiene mucha... Él tiene puras películas. Ah, ahorita me venimos por música, creo que ya trae dinerillo ahí ya. Cuidado, doctor, cuidado, claro que el carro no es mío, es de mi hijo. Bueno, amigos, pues estoy muy contento, estamos muy contentos, de verdad, de verdad. Ya mucha gente me decía, Gilbert, pero ya, ya, ya. Ya, calmado, no es tan fácil, no cuestan 10 pesos, pero ya, Mónica, ya los va a tener la próxima semana. Saludos, Mónica. Saludos. Saludos a mi hermana, a mi hija, que se mejoren pronto. Gracias.